sabía que para encontrar una buena educación tenía que venir para acá lo que no había pensado era lo bien que le iba a pasar tenemos clase con los mejores profesores laboratorios de informática en donde podemos aplicar nuestros conocimientos me metí al equipo de basquetbol y lo mejor de todo es que he hecho buenos amigos convierte el deber en tu pasión estudia una licenciatura en bank y finanzas en la usma matriculata ya usma 45 años formando el futuro de panamá